Música Amigo agricultor, exportador y productores de espárrago verde fresco, la Junta de Usuarios de Aguas del Valle de Chicama convoca la reunión de trabajo con el gerente regional de Senasa La Libertad, que con carácter de urgencia se llevará a cabo el día martes 26 de noviembre a horas 2 de la tarde en el Coliseo Municipal de Paiján. Para tratar la siguiente agenda, lineamientos de la certificación del lugar de producción por exigencia de Senasa, pedimos el apoyo de los señores alcaldes de esta provincia, las comisiones de usuarios, asociación de productores de espárrago, comunidad campesina. Te esperamos, no faltes a esta movilización.